Esta es una iniciativa pública privada, la municipalidad nos convocó para que ellos van a hacer un poco una serie de actividades, de festival, de artista, para darle vida a la noche de las peatonales en la plaza y en las peatonales y de la Cámara de Comercio, nos hemos comprometido a que los comercios que se adhieran van a poder estar abiertos hasta las 12 de la noche y disfrutar también de la posibilidad de que la gente vaya, vea, si le interesa comprar, compre y va a haber una serie de sorteos donde van a participar los comercios, creo que va a ser una actividad muy interesante desde lo público y privado visitar nuestro nuevo espacio que es la plaza que está remodelada y poder caminar por nuestro centro y ver si hay ofertas que le convengan para ver si le conviene comprar, así lo haga. Es una propuesta que surge desde la municipalidad para generar interacción en lo que son nuestras peatonales de generar un espacio para que la gente pueda redescubrir nuestras peatonales en las cuales de manera conjunta con la Cámara de Comercio estamos generando una propuesta que es vinculada a generar esta visita a las peatonales en horario nocturno, un horario extendido que va a ser hasta las 12 de la noche en las cuales va a haber no solamente promociones, descuentos, beneficios, sorteos sino también propuestas artísticas y culturales en las peatonales para que la gente la pueda disfrutar realmente una linda iniciativa para que la gente redescubra las peatonales para que sigamos apropiándonos de lo que son las peatonales todos los vecinos y podamos disfrutar de lo que son las distintas actividades en la ciudad en este caso en las peatonales y la zona del centro.